Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Creo que todos hemos escuchado acerca del gran poeta y escritor peruano considerado el máximo exponente de las letras del Perú y uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX, César Vallejo. Pero en alguna ocasión has pensado, ¿qué motivó a César Vallejo a escribir la satírica teatral Colacho Hermanos? Si quieres resolver tus dudas y aprender más de esto, iniciemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1862. Santiago de Chuco es una ciudad peruana capital del distrito y la provincia anónima en el Departamento de la Libertad. Se sitúa a 165 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. Santiago de Chuco es una ciudad pequeña incrustada en la Sierra de la Libertad. Este lugar de calles estrechas, casas de adobe y techos altos con tejas para las chuñas. Es la cuna del poeta peruano más universal. Además, César Vallejo fue un poeta y escritor peruano muy reconocido. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez. Nació el 2 de abril de 1840. Se desempeñó como defensor y tramitador de asuntos judiciales y se caracterizó por ser un hombre íntegro, respetado por su decencia, por la colectividad de buen trato y hogareño. Su madre fue María de los Santos Mendoza Gurrionero, la cual nació en esta villa el 1 de noviembre de 1850 y fue una mujer que se dedicaba a los quehaceres de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 11 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato muy interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor, los clasificaba por cuatro grupos. Los cuatro viejos, los cuatro mayores y los cuatro menores. Asimismo, la relación que tenía con sus padres era muy amorosa, ya que a él nunca le faltó los estudios ni el amor de su familia. A medida que crecía en su niñez, aún con aspectos precarios y sin la suficiente economía, pudo convertirse en una buena persona, pues sus padres siempre le inculcaron buenos valores y se destacaba en ser responsable en las tareas que realizaba. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago Bechuco. Pero desde abril de 1905 hasta 1909, estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Gomachuco. Inició los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de derecho en la Universidad de San Marcos, Lima. Pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo, la cual obtuvo su tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana. 1915, Propuesta de Edición Crítica César Vallejo abandonó los estudios por falta de recursos económicos, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias en la carrera de Medicina, entrando a trabajar en un hacienda. En 1913, renuncia a su trabajo y regresa a Trujillo, reanudando sus estudios de letras y consigue un puesto de profesor de colegio. En el año 1915, entra a trabajar como maestro en el primer año de primaria, en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al nombrado escritor Ciro Alegría. En su libro Memorias, Mucha Suerte, Cobarto Palo, Ciro Alegría narra el histórico momento cuando en 1917, en la ciudad de Trujillo, ingresó a los 7 años al Colegio Nacional San Juan, donde tiene como profesor a César Vallejo. El César Vallejo que yo conocí. Este texto es un recuerdo y un retrato del escritor peruano César Vallejo, maestro de Ciro Alegría en sus años de infancia. César Vallejo fue encarcelado el 6 de noviembre de 1920, debido a que fue acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa, cuando retornó por unas semanas a su natal Santiago de Chuco por el fallecimiento de su madre. Luego de ser procesado y demostrar su inocencia, se le da la libertad el 26 de febrero de 1921. La carta que escribió Vallejo en su instancia en prisión fue dirigida a su amigo Gastón Rojar, cronista de la prensa de Lima, donde daba sus razones por las cuales fue encarcelado injustamente. Después de tantas adversidades en su vida, César Vallejo decide viajar a París por primera vez el 13 de julio de 1923, en la víspera de la fiesta que se conmemora la toma de la Bastilla, fijando su residencia en la capital francesa, donde conoce a Georgette, la que más adelante sería su esposa. Se conocieron en 1927 cuando eran vecinos en la calle Molière y ella, al ser 16 años menor que él, tenía la oposición de su madre en la relación y cuando ella murió, pudieron empezar algo serio. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París, dos años después de haber retornado a dicho país europeo tras haber sido expulsados de Francia por sus vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran dos cosas que unían a la pareja. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París, un viernes santo. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Se suponía que era la reactivación de un antiguo paludismo que había contraído cuando era niño aún. Entró en crisis el 7 y 8 de abril y la fiebre alcanzó a más de 40 grados. Vallejo muere a sus 46 años. Georgette le cede su espacio en la tumba familiar en Montréal. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo, junto a Raúl Porras Barrenechea. Tras su muerte, dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó de estos manuscritos. Ella fue la encargada de difundir obras como Poemas Humanos, Novelas y Cuentos Completos, El tungsteno, La fabla salvaje, Trilce, etc. Además del trabajo editorial, Georgette también publicó tres obras, Máscara de Cal, Apuntes Biográficos sobre Poemas en Prosa y Poemas Humanos, Y allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de esos versos, 30 en total, fueron dedicados a Vallejo. ¿Pero qué fue lo que llevó a Vallejo a escribir la obra Colacho Hermano? Vallejo con una vida llena de sufrimiento, depresión y muchas experiencias desagradables, se inspiró en la sociedad peruana que pasaba por graves problemas políticos y económicos para escribir la obra Colacho Hermano en 1934, según su vida Georgette, la cual no pudo ser publicada debido al rechazo de los editores, hasta el año 1969, en donde se llegó a publicar parte de dicha obra dentro del homenaje internacional a César Vallejo. La obra completa recién salió a la luz en el año 1979, editada por Enrique Bayón Aguirre y con la revisión de Giorgio Vallejo, y fue en el año 1992 cuando se publicó una versión más completa de la obra, editada por Ricardo González Vallejo. ¿De qué trata la obra y qué mensaje nos trata de transmitir César Vallejo en la sátira teatral Colacho Hermano? La obra trata sobre los hermanos Cordel y Asidal Colacho, aparecen como dueños de una tienda, el negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad, y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas al poblado, con el paso del tiempo se convierten en patrones, pero su ambición los hizo ocupar altos cargos políticos, y así finalmente Cordel Colacho se convierte en presidente de la república. El mensaje de la obra es que el deseo de llegar al poder termina destruyendo las aspiraciones de cualquiera, pues siempre existirá otra persona más ambiciosa que quede a ese poder. César Vallejo al escribir la obra se inspira en la sociedad peruana, que pasaba en esos momentos por graves problemas políticos, sociales y económicos. Para finalizar, podemos mencionar que Colacho Hermanos es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. La sociedad peruana efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. César Vallejo menciona en diferentes obras literarias sobre la indiferencia y el poder en que el pueblo o la sociedad era sometida por los grandes políticos o hacendados. Es allí, por la experiencia de su vida y por el escenario en el que actuaba, era más bien un radical, un hombre dispuesto a la batalla y un revolucionario socialista. En todas las obras teatrales de Vallejo existe el intento de criticar un determinado problema o conflicto de tipo social. Solo en Colacho Hermanos se alcanza este objetivo que sus otras obras no pudieron. Asimismo, para escribir esta obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en esos momentos por graves problemas de índole política, social y económica, además de la falsa democracia que existía. No es grato morir, señor, si en la vida nada se deja y en la muerte nada es posible. Esta frase se repite para crear un efecto de continuidad entre vida y muerte, darnos a entender que si una persona se cultiva, difícilmente puede ser manipulada y puede mantener su posición ante todo, ya que tendrá las ideas suficientes para argumentar. Por otro lado, actualmente nos vemos aún inmersos en actitudes que van en contra de la inseguridad de las personas. La discriminación es muy popular en nuestra sociedad y actúa denigrando a los demás e inferiorizando a los de bajos recursos económicos o aquellos con desventajas que los limiten. La discriminación es un trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por distintos motivos, ya sea por raza social, sexo, ideas políticas, religión y muchos más. Tristemente podemos ver la realidad existente poco justa que viven muchas personas por el lamentable hecho de la existencia de la superioridad y de los estereotipos de la sociedad hoy en día. Por otro lado, actualmente nos vemos aún inmersos en actitudes que van en contra de la inseguridad de las personas. La discriminación es muy popular en nuestra sociedad y actúa denigrando a los demás e inferiorizando a los de bajos recursos económicos o aquellos con desventajas que los limiten. La discriminación es un trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por distintos motivos, ya sea por raza social, sexo, ideas políticas, religión y muchos más. Tristemente podemos ver la realidad existente poco justa que viven muchas personas por el lamentable hecho de la existencia de la superioridad y de los estereotipos de la sociedad hoy en día. Considero que la actualidad en el Perú y sobre cómo está pasando todo esto está yendo a todo en decadencia. ¿Por qué? Por lo que podemos ver en las televisiones, el índice de defensa aumentado, se nota muy claramente la corrupción, lo podemos ver claramente, que cuando se sale algún presidente o un alcalde, hace obras infinidad de doblantes que salga para poder robar y los deja ahí nada más. Yo pienso que la política está bastante deteriorada por la corrupción que vamos atravesando. Se debería cambiar la constitución, revocar el artículo 60 de la constitución, crear un senado, hacer nuevas políticas de bienestar para el Estado, hacer un control sobre la nueva burbuja que se está formando en el Perú y eliminar todo rastro del neoliberalismo. Es fácil esto, si la gente de arriba ayudara a su gente del pueblo que estamos abajo, así el pueblo dejará de ser tan egoísta. Hola, me llamo Yamilia Gamos Casada y acerca de la pregunta, opino de que nuestra política está un poco inestable, hoy en día por el hecho de que a su cargo están personas que no tienen la altura ni la capacidad de velar por su pueblo, sino todo lo que hacen, hacen para su propio beneficio. Una inestabilidad política, el pueblo ya no confía en sus gobernantes, por tal razón, se ha creado una visión social a violencia, al caos, hay mucha corrupción en las grandes esferas. ¿Qué hacer ante esta situación? Ante esta situación, pues pienso de que hay una crisis de valores que debemos mejorar. Desde mi rol como docente, debemos enseñar a las presentes generaciones que tengan valores, ética, moral, para uno a convivencia armoniosa. Fue una obra muy interesante y que tendrá que tener más reconocimiento, ya que nos hace ver la realidad de la política, de que no hemos vivido ni vivimos en un gobierno, justo y con democracia. Además, nos hace darnos cuenta de la gran discriminación social que ocurre en la actualidad, en cómo la gente es demigrada y discriminada por su economía. Creo que esto debería cambiar y nosotros como seres humanos con raciocinio debemos darnos cuenta de esto y esforzarnos por un futuro mejor. Gracias. Gracias.